¡Suscríbete! ¡Gol! Argentino, Argentino, Argentino con vieja nomás, media vuelta y adentro, grande con querido media vuelta y a cobrar 19 minutos la primera serie que toca, media vuelta y adentro, ¡Gol Argentina! ¡Gol Argentina! ¡1 a 0! ¡Gol Argentina! Un golazo, Rojo patea el arco y por fin llega el primer gol de Agüero en Mundiales ¿Y qué gol hace Fabián? Porque lo que es un remate al arco de intención de Rojo Agüero de espalda con un tipo encima, gira se perfila ahí de zurda, siendo diestro la clava en el ángulo Bienvenido el gol fuera de contexto ¿Qué gol hizo Agüero? Tal cual, dos tiros de los centrales porque el primero fue Tamendi que fue por arriba ahora Rojo que intenta y que bueno, el Kun desconfía o confía que la pelota puede llegar ahí una media vuelta y al ángulo